La lectura y escritura es muy fácil de aprenderla. Llegó lo que todos los Hiskawaskiris necesitan, el texto de lectura y escritura Waskiri. Para niñas y niños de primero de primaria, una forma divertida de aprender a leer y escribir en base al método Waskiri, que asegura un aprendizaje significativo que les sirva para toda la vida. Leer, escribir, analizar y comprender lo podrás realizar con el texto de lectura y escritura Waskiri. Realiza tu pedido o reserva al 284-0518 772-35400 772-35300 Informes, Multicentro El Seibo, Segundo Piso, Oficina 1A Final Autopista, Avenida Juan Pablo II, Segel Alto Los primeros pasos en la escuela son importantes y dejan huella para toda la vida. Grupo Editorial Waskiri, hecho en Bolivia.